En Gran Canaria, la Virgen de Guía recorre las calles del municipio norteño en su tradicional procesión. Rubén Castellano, ¿a esta hora ha llegado ya la Virgen a la iglesia? Todavía continúa recorriendo las calles del casco histórico la Virgen de Guía, acompañado de cientos de ferigreses, volverá a la iglesia en apenas unos minutos a ritmo de bucios y también de tambores, también con una representación de tirada de confeti y de flores, representando el momento en el que se le pedía a la Virgen de Guía hace más de 200 años que acabara con una plaga de langosta y también con la sequía. Cientos de ferigreses la acompañan desde las 12 de la mañana en una misa eucarística, también continuará la fiesta durante el día de hoy en este municipio norteño para venerar a la patrona con la carrera de cintas y también con la tradicional batalla de flores a partir de las 6 de la tarde. Por lo menos 15, 16 años llevo viniendo. Para mí, para mi familia, para todos, para mis hijos, para todos. Me gusta siempre venir a esta iglesia y a esta misa, a misa de Santa María, es preciosa, es preciosa.